Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Avalancha de Gutenberg. En este taller vamos a enseñar la difusión de los textos escritos desde los manuscritos hasta la era digital. Bueno, aquí tenemos al Fray Delfonso trabajando en su duro trabajo. Y es que los monjes hasta el siglo XV tenían el papel de tener acceso a todas las fuentes de escritura, de reproducir y difundir todos los escritos. Ya se ha hecho, los discípulos de escritura eran ínfimos ya que no se los daban al pueblo y la cultura era un privilegio del que solo gozaban unos pocos. Uff, me cansa de todo, me paso todo el día escribiendo. Y así es el proceso de creación de un libro. Empieza a escribir un día, dos días, semanas, meses hasta años hasta que termine el libro y se lo da a una persona de poder. ¿Usted qué hace copiando y modificando mi libro? Un ciudadano me ha dicho que está mal escrito y es aburrido. ¿Cómo puede ser eso? He sido explicaciones. Tengo derecho a modificar el libro, ya que yo lo compro. Usted no tiene ningún derecho a modificar mi libro, porque yo lo escribí y debe permanecer intacto. Este es mi trabajo. Si no está de acuerdo, perdona la molestia, pero llevo su mano trabajando en ello y no voy a empezar de nuevo. Pues póngale al final del libro, que si quieren ver la verdadera historia, que vayan al monasterio de Peñafiel. Vale, ahora ya sé y ya me voy a seguir con su libro. Dios. Don Juan Manuel, interpretado por ella, creador y autor del libro del conde de Lucanó, es el primer escritor con conciencia de autor. La historia del imprento supone una gran revolución. Hace que los libros, que hasta como hemos visto ahora, se escribían a mano y se tardaban muchísimo tiempo. Pues, gracias a la imprenta, se escriben con una velocidad y un gran antepista, que para esa época era impensable. Bueno, al hacer que los libros se puedan escribir más rápido, hace que la cantidad de estos aumente, haciendo que, al contrario de allí, la organización, en vez de que la tenga solo unos pocos, llegan muchas más personas. Y, bueno, todos sabemos que quien tiene información y el saber, en esta época, eh, tenía el poder. Y, bueno, aquí os vamos a hacer una pequeña representación de cómo se crea la imprenta. Venga, Fas, manos a la obra. Si no hay una continuidad que revolucionará el mundo entero. ¿Qué idea se te ha ocurrido, señor Gutenberg? Crear una máquina que facilitará la copia de los textos escritos. Pues, venga, manos a la obra. Bueno, después de esto, pasaron cinco largos y duros meses de trabajo. Fallaron muchas veces, pero, al final... Fas, crees que lo decidiremos. No sé, vamos a intentarlo. Primero, vamos a encintarlo. ¡Ha funcionado! ¡Por fin! Ahora voy a secarlo. ¡Por fin, Fas! De la cuenta de lo que hemos conseguido, este momento será recordado durante tres años. William Bullock era un electrino apasionado por la mecánica, conocido por inventar la montativa en 1863. Una revolución debido a su velocidad y eficacia incidencia. Buenos días, Bullock. Buenos días, señora. Vengo a por los pedidos que te encargo el otro día. ¿Qué tal en los periódicos? Estos son los fotoritos del periódico. Han salido estupendos. Y, además, mi máquina puede imprimir hasta 12.000 hojas por hora. Aunque estoy pensando en hacer algunas mejoras. Estas 10 horas se llevaron a cabo posteriormente. Y hicieron aumentar hasta un máximo de 30.000 hojas por hora. Pues, tienes toda la razón. Está mucho mejor que hace un 30 años, por lo menos. Todo el mundo leerá mis periódicos. Ya te lo he dicho. Mi invento es muy efectivo. Y, además, es innovador. ¿Y puedes explicarme cómo funciona? Si puede ser. Claro. Se necesita papel continuo, una cuchilla afilada, una placa, cilindro y una polea. Su amiga no entendió nada de lo que dijo. Ya que, a diferencia de Bullock, ella había estudiado el funcionamiento de las máquinas. Por contra, Bullock empezó a trabajar desde pequeño con su hermano de maquinista y futilón de hielo. Pues, sin duda tienes que pasar a la historia, al igual que tu invento. De hecho, gracias a Bullock comenzó la prensa moderna a introducir el papel contido en la máquina. Muchas gracias. Espero que me vaya bien, Inetro. He trabajado mucho para conseguirlo. Pues, muchas gracias a ti. Mañana nos vemos. Por cierto, se me ha estropeado una de las máquinas. Y no puedo escribir. Qué láxima. Bueno, pues, si me avisas. Una de las mañanas, porque gracias a la suerte que les... Las tecnologías han provocado una gran evolución en los medios de comunicación. Y, gracias a ellas, hemos pasado de informarnos mediante la televisión, revistas y prensa, a informarnos mediante la página web de España. Pues, mientras no sé, voy a quedar... Comprar una batería. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me voy a poner una batería de agua? Sí, hola. ¿Has oído eso? ¿Qué? ¿Voy a salir a ver qué? Ostras, un accidente tráfico. Voy a llamar a la ambulancia. ¿La ambulancia? Sí, la llamación central de COVID. Llama a todos tus familiares, todos los que quieran. ¿Puedes publicarlo en una página web? ¿A cuántos familiares has llamado? A cuatro en una hora. Pues, yo he hecho los comunicados por el todo el mundo en menos de una hora. Gracias al comentario que publicó Nico, millones de personas se enteraron del accidente cometido. Bueno, lo primero es, ¿por qué creéis que se llama Galacia Gutenberg en el taller? ¿No se llama, por ejemplo, Galacia Bullock o...? ¿Por qué? ¿Gutenberg fue el que más referente tuvo? ¿Alguno otro que puedo dar? Sí, está bien, está bien, pero... ¿Porque el marido de los dedos? ¿Porque fue más cortazo? No, no. Es lo que ha dicho ella, lo que hizo Gutenberg fue, desde los manuscritos que se tardaron muchísimo tiempo, creó la imprenta, entonces eso supuso un gran avance, lo que hizo que se desencadenara todo lo que viene siendo el taller. El libro, entonces, llevó todos sus documentos al monasterio de Peñafiel. Allí hubo un incendio, entonces no se pudieron observar los documentos. Ahora no se puede diferenciar los documentos de los copistas y los documentos de don Juan Manuel.